Yo, don Antonio Díez, miembro del Grupo de los Cuñados, en presencia de siete testigos más honorables. ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? Te nombro caballero de los tres nídeos de la tumora. Sí, sí, caballero de Parvorez. Pues nada, mira qué tiene que hacer, ¿eh? ¿Tiene que pisar con los pies o algo o no? Sí, yo lo he hecho bastante el parvillón.